Otra noche que no sé ni dónde estoy, no sé pa' dónde voy Mami, ya no tengo tiempo, háblale al reloj Paso de pelea, busca, voy en tu interior Antes con cadenas, ahora mírame, voy rollin' Voy volado y ni siquiera son las once Me hago el sordo cuando menciono en tu nombre Estoy con otra pero no te digo dónde, por si me respondes Estoy grubito morado en el puto local Sin dejar de pensar en cómo iría a tu casa si me llamas Roneando una pava con ojos bonitos Que me sigue el rollo aunque no sepa ni cómo se llama Rollin', prendo otro porro pa' olvidar tu nombre Que jubicen igualdad de condiciones No sé si me quedan más opciones para ser tu boyfriend Pero I'm rollin', ya no tomo buenas decisiones Porque fueron todas para ti Ahora solo tomo pills Otra y otra vez Otra noche que no estoy con tu salón Vas de santa, tus amigas son las host, host, host Si lo dice todo el pueblo tú verás Dios dirá Nena, frena, todo se quema con el tiempo Ya no sé si esto sano está doliendo Tus respuestas van cambiando con el tiempo Sin descanso el misterio en los puntos muertos Voy volado y ni siquiera son las once Voy volado y ni siquiera son las once Voy volado y ni siquiera son las once Compramos pidencio en la gasolinera Estaba haciendo tiempo para que volvieras Para que volvieras Para que volvieras